Bueno, pues muy buenas tardes. En nombre de Donald Trump les agradezco su presencia. Estoy convencido de que si hablase de Bismarck o incluso de Hillary Clinton, un tercio dos aquí presentes ya sería mucho, pero de sex appeal tan singular. Y bueno, pues en su nombre les agradezco a todos su presencia. Bueno, lo que vamos a intentar hoy es fundamentalmente tratar de entender por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Que hace un año no estaba ni mucho menos en la agenda de lo que los analistas políticos nos pronosticaban que podía ocurrir. Todos sabemos que las elecciones no son meramente un acto. Bueno, decía que unas elecciones no son meramente un acto, no son una fotografía de algo que pasa, son parte de un proceso y sobre todo son el resultado de determinados cambios sociales y económicos que se van dando en una sociedad y que finalmente se plasman en este acto de agotar. Por lo tanto, la fotografía es más que un acto. La fotografía nos permite avanzar y mucho en el análisis de lo que la gente siente, de lo que la gente piensa, de lo que la gente, el sonido baila, de lo que la gente sufre. Me gustaría centrarme fundamentalmente en cuatro líneas de fractura, cuatro procesos que desde mi punto de vista han sido importantes para entender el cambio en la opinión pública que ha llevado finalmente a que una persona como Donald Trump pueda acceder a la Casa Blanca. Primera línea de fractura, primer proceso interesante. El fin de determinados consensos que más o menos se habían mantenido en Estados Unidos. El más importante es el del papel del Estado. Creo que en alguna conferencia quizás hace un año hice referencia a este tema. La cultura política norteamericana se fundamenta en la experiencia de la colonización. La colonización no es un hecho casual, es gente que abandona su tierra en pos de un futuro. Y cuando abandona su tierra lo hace porque en su tierra no tiene opción, porque en su tierra hay violencia, porque en su tierra se vive el cristianismo de una forma que le parece incorrecta, un conjunto de elementos. Por lo tanto, Estados Unidos es mucho más que una oportunidad. Estados Unidos es el intento de construir una sociedad distinta, una sociedad mejor. Para aquellos que formaban parte de los distintos grupos característicamente cristianos, estábamos haciendo referencia a una imagen que queda recogida en el evangelio de Mateo, Mateo 5, que es la imagen de la ciudad en la colina. Para los que no recuerden bien, estamos hablando de las bienaventuranzas, estamos en Tiberiades, Jesús está tratando de dejar claro, frente a la posición de algunos más formalistas, de que la ley no es una cosa meramente para cumplir, sino para vivir. Y el mensaje último que quiere dar es, no vengo a mover ni una sola coma de la ley de lo que es el ámbito judío, lo que quiero es que viváis intensamente la fe y, por lo tanto, seáis ejemplo. La ciudad en la colina es la misma imagen que el faro. El término beacon en la cultura política norteamericana es muy importante. Es el ejemplo, el modelo. Estados Unidos tiene que ser un modelo para el mundo a la hora de evolucionar. No es que Estados Unidos quiera intervenir en el resto del mundo, sino que sea un modelo. Dentro de este concepto de modelo, para ellos es muy importante el principio de responsabilidad individual, que tiene que ver con otro concepto mítico en la cultura norteamericana, que es el concepto de pionero. Pionero es el hombre que va por delante y que tiene que resolverse él mismo los problemas. Por lo tanto, en la medida de lo posible, todo lo tengo que resolver yo en mi contexto familiar. Si yo no puedo, recurriré con mis vecinos en el marco del condado a tratar de resolverlo. Si en el condado no podemos, iremos al estado, a la capital del estado, y si no, finalmente iremos al DC, al distrito de Columbia, a Washington, al Capitolio. Pero, por defecto, todo lo trataremos de resolver lo más cerca de casa. Esto trasladado al ámbito de la política contemporánea quiere decir que el estado central debe involucrarse lo menos posible en la vida de los ciudadanos. Es en todo caso el condado y cada uno de los estados donde debe tratarse de resolver. Esto que parece que no tiene importancia, o que puede no tener mucho que ver con estas elecciones, fue capital en los años que corresponden a Lyndon B. Johnson y Nixon. Reagan le da totalmente la vuelta, desmonta al poder central y lo vuelve a entregar a los estados. Con Obama y antes con Clinton vuelve a crecer las competencias del estado central. Es el momento del debate sobre la seguridad social, el Medicare, todo esto, que es conceder al estado central. El sonido, recuperamos el sonido, competencia. Bien, este crecimiento bajo la administración Obama del estado central ha provocado una fortísima tensión dentro... Si me podéis cambiar el micrófono... Decía que el avance en los años Obama del estado central ha generado una fortísima tensión interna y ha llevado a una división profunda. Con la aparición de Obama aparece el denominado Tea Party. Tea Party es una movilización ciudadana de espaldas a los políticos que lo que viene a decir, oiga, desde Washington están violentando los valores tradicionales que informaron la constitución y la tradición norteamericana y desde Washington se está creando un estado poderoso que va en contra de nuestros ideales y nuestra forma de entender la vida. Esto al final va a suponer más impuestos, pero sobre todo impuestos que no vamos a poder controlar, porque no están gestionados desde nuestro estado, sino desde el estado central. Bien, todo el debate del Tea Party se va a volcar los últimos cuatro y seis años en una actividad muy intensa, trabajando en las elecciones primarias para lograr que los candidatos básicamente republicanos que se presentaran fueran fieles a la posición tradicional republicana y por lo tanto mucho más firmes contra las posiciones demócratas dirigidas por el entonces presidente Barack Obama. Esa tensión va a dañar enormemente la cohesión interna del partido republicano por un problema de carácter constitucional. Para entendernos, la constitución republicana es como el suelo de una terraza que tiene en el centro un espacio para que caiga el agua, un sumidero y por lo tanto tiene una inclinación. Todo el modelo constitucional busca de forma clara y con voluntad firme el acuerdo. Es una constitución que rechaza la posibilidad de posiciones definitivamente enfrentadas. Por lo tanto, cuando uno llega al Capitolio sabe que llega a ceder. Voy a tener que ceder, el de enfrente va a tener que ceder y finalmente vamos a encontrarnos en algún punto medio. Esto quiere decir que esos candidatos seleccionados por el Tea Party comprometidos a defender posiciones firmes en la tradición republicana, al llegar a Washington entraban en la mecánica del parlamentarismo norteamericano y empezaban a negociar y consiguientemente a ceder y a aceptar partes de la posición de los demócratas. Por ejemplo, el caso del Medicare, donde los republicanos finalmente aceptaron muchas cosas. Este tipo de actividad, que insisto, es lo que la constitución rige, provocaba a su vez profunda indignación en los votantes. ¿De qué vale que hayamos rechazado a mengano y seleccionado a Zutano si finalmente Zutano se convierte en mengano y vuelve a ceder? Queremos mucha más firmeza. Esa tensión provocada por Obama al girar tan radicalmente a la izquierda en términos norteamericanos la vida política ha supuesto a su vez una profunda radicalización de la derecha. Este es el primer tema que tenemos que tener en cuenta para luego entender las elecciones primarias. Segundo tema. Estados Unidos, lo decía antes, es una colonia que nace de Europa y que busca una vida distinta de la europea. Y para ello buscan claramente la paz. Es un objetivo de los colonos y posteriormente de los dirigentes norteamericanos no verse involucrados en las guerras de los europeos. queremos la paz, queremos vivir en libertad, queremos comerciar. Hasta aquí todo es perfectamente claro. El problema es que si uno se quiere enriquecer comerciando, entonces inevitablemente lo que va a tener que hacer es introducir mercancías que previamente ha elaborado en barcos y esos barcos van a salir a navegar. Pero esos barcos si no tienen una cobertura suficiente de carácter militar van a ser objeto de la piratería. Uno de los primeros hechos interesantes de la vida política norteamericana fue cuando un barco norteamericano fue secuestrado por piratas berberiscos en las costas del Mediterráneo. Razón por la cual hubo que activar una fuerza de despliegue y básicamente lo que hicieron norteamericanos fue copiar la infantería de marina española. España inventa la infantería de marina, coloca un tercio en los barcos y los norteamericanos se dan cuenta de que o pagan al pirata y por lo tanto entran en el juego de la corrupción o si no sencillamente imponen su derecho. Bueno, ya estamos cambiando los temas. Es decir, ya empezamos a entender que el comercio te enriquece, que el comercio te hace libre, que el comercio te hace prosperar, pero para que el comercio pueda desarrollarse es fundamental hacer valer tus derechos. Y hacer valer tus derechos quiere decir que tienes la fuerza, la autoridad, la potestas, literalmente la fuerza bruta para poder imponerlo. Y entonces Estados Unidos empieza ya a desarrollar una presencia. Tengo que ser capaz de hacer valer mis derechos donde mis barcos estén. Y los barcos norteamericanos empezaban a estar en muchos sitios. Aún así, en clave de política internacional, Estados Unidos se mantenía en el estacionismo. Llega la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos no quiere saber nada, pero sus buques son hundidos y Estados Unidos entra en la guerra. Se levanta la Sociedad de Naciones como instrumento para garantizar la paz en la posguerra. Estados Unidos no quiere saber nada. La Sociedad de Naciones fracasa y se va a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no quiere saber nada, pero es bombardeada su flota en la bahía de Pearl Harbor y Estados Unidos tiene que entrar en la guerra. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, bajo la presidencia de Harry Truman, hay un fortísimo debate entre la clase política norteamericana y bueno, y se plantean, ¿y ahora qué hacemos? O sea, si nos aislamos, nos golpean. Y si nos involucramos, nos vemos metidos en la locura de estos europeos que son gente básicamente insensata y que a la mínima se hacen la guerra. Bueno, pues el punto de equilibrio es lo que finalmente va a ser la Alianza Atlántica, que es el compromiso norteamericano de forma vaga, pero compromiso al fin y al cabo es el famoso artículo quinto del Estado de Washington por el que garantizan la seguridad de los europeos. Y durante la Guerra Fría el tema funciona. ¿Qué va a pasar a continuación? La Guerra Fría desaparece, la Unión Soviética se descompone, previamente hemos derribado el muro de Berlín, perdemos la amenaza clara. Sin amenaza se pierde cohesión estratégica. Empezamos a no ver las cosas de la misma manera. Y hemos visto en los conflictos de Afganistán, de Irak, posteriormente de Siria, como los antesaliados ya no comulgan en una visión de cuál es la realidad, cómo hay que intervenir. A partir de ese momento los norteamericanos, primero la administración Bush, segundo la administración Obama, tercero va a ser la administración Trump, empiezan a enviarnos mensajes. Oiga, nosotros estamos aquí para liderar una alianza en favor de determinadas cosas. Si no estamos de acuerdo y si ustedes no gastan en defensa, sencillamente nos vamos a ir. Lo que hemos oído en esta campaña no es una ocurrencia, es un discurso que viene de muy atrás. En estos momentos los norteamericanos se están haciendo preguntas muy sencillas que se haría cualquier español en circunstancias semejantes. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué yo con mi dinero tengo que garantizar la seguridad de aquellos señores que están en Europa que no quieren gastar dinero? Es más, esos señores viven mejor que yo porque tienen sanidad pública, porque tienen educación pública, porque tienen un montón de servicios sociales que yo norteamericano no tengo y ellos deciden no gastar en defensa y yo tengo que pagar su defensa. Pero la defensa no son solamente medios, no son solamente dineros, la defensa son litros de sangre en el argot militar. ¿Por qué tengo que poner yo litros de sangre para garantizar la seguridad de los europeos y por qué no lo hacen ellos? Bueno, esta pregunta que se hacen muchos norteamericanos y a pie sencillamente se va reflejando, va permeando en el debate político norteamericano como es normal y eso ha salido. La verdad es que eso en términos diplomáticos y militares lleva saliendo mucho tiempo. Son ideas que se vienen plasmando y dentro de la alianza atlántica se dicen cosas muy duras una y otra vez. Lo que pasa es que eso ya ha salido del debate meramente diplomático y ha pasado al debate político y sobre todo al debate electoral con todo lo que ello implica, que implica mucho. Bien, la tercera línea de fractura a la que quería hacer referencia es posiblemente aquella que ha tenido o ha recibido más atención últimamente, que es todo lo relativo a la globalización. Se habla mucho de las víctimas de las víctimas de la globalización y que, por lo tanto, en Estados Unidos, como en Francia, como en Alemania, como en España, los derrotados o los perdedores de la globalización se están convirtiendo en un actor político muy, muy importante. Y siempre es verdad, pero son cosas que tenemos que matizar mucho, porque se puede llegar a hacer algunos juicios bastante descabellados. O sea, la globalización es un proceso que empieza con el Imperio Romano y que va avanzando. Y como todo lo que tiene que ver con la técnica, ese avance no es constante. Se va ganando velocidad porque la técnica nos permite avanzar con velocidad. Es evidente que el teléfono cambió muchas cosas, pero es también evidente que los avances en la aviación han cambiado muchas cosas. Y no digamos ya la aparición de internet, etcétera, etcétera. Todo eso cambia. El mundo se hace pequeño. El mundo se hace más, tiende a ser un mercado mucho más unificado. Y por lo tanto, aquel que tiene algo que vender, tiene más posibilidades de venderlo. El que es capaz de innovar, tiene más posibilidades de colocar su producto. Eso implica cambios, primero en la tecnología y luego en la vida empresarial económica, importantes y rápidos. Y por lo tanto, que sectores que parecen consolidados, de pronto, quedan arrinconados, mientras que otros emergen a gran velocidad. Tenemos una mayor velocidad en el cambio económico. En términos generales, podemos decir que la globalización genera más riqueza, sin duda. No hay por qué ser ni mucho menos pesimista. También es verdad que si no somos capaces de adaptarnos, la globalización nos puede dar un susto en cualquier momento. Lo hemos visto en el referéndum del Reino Unido, donde la geografía de los votos es sencillamente fascinante. O sea, el Brexit corresponde a las zonas deprimidas, mientras que el Remain pertenece a las zonas más vigorosas. Paradójicamente, lo comentaba mi colega Charles Powell del Real Instituto Elcano, donde se vota porque hay alarma a la inmigración es donde no hay inmigrantes. ¿Dónde hay inmigrantes? Dónde hay progreso. ¿Dónde hay progreso? ¿Qué les interesa? Acceso a los mercados. Por lo tanto, la City y en general las zonas industriales del Reino Unido están en favor del permanecer en la Unión Europea porque no puedo prescindir del mercado. Me puede gustar más o menos. Puedo pensar esto o aquello de la canciller Merkel o del presidente Hollande. Esos son temas anecdóticos. Necesito mercados. Por el contrario, en la Inglaterra más del interior, con sectores económicos claramente en declive, les preocupa la inmigración no teniendo inmigrantes delante. Bien, algo muy semejante estamos viviendo en Estados Unidos. La economía está cambiando profundamente. Hay mucha gente que se ve descolocada y eso afecta fundamentalmente a aquellos que no han tenido una buena educación cuando le correspondía y, por lo tanto, tienen ahora menos facilidad, menos cintura para recolocarse en un ambiente cambiante de la vida económica. El perdedor, el que está en una situación incómoda, se siente fuera de juego, se siente abandonado y, por lo tanto, empieza a participar de un discurso victimista donde el malo siempre, evidentemente, es otro. Yo soy la víctima, luego soy el bueno, el malo tiene que ser otro. Y el malo es la corrupción, y el malo son los chinos, y el malo pueden ser muchas gentes. Pero yo soy una víctima. Y, naturalmente, un político es alguien que está buitreando, buscando un posible votante. Y ahí tienes una beta muy importante. Y esa beta se está explotando de forma distinta, porque siempre es distinta la beta en todo Occidente. Sobre todo en Occidente que corresponde a Estados Unidos, Canadá y Europa. América Latina sigue otro ciclo distinto. Entonces, esto es muy importante. Y esto ha afectado a los dos partidos y ha afectado de forma muy importante. En dos planos distintos. Uno, los jóvenes que todavía no han entrado o están intentando en el mercado y se encuentran en un panorama complicado. Y dos, los no jóvenes que se han visto desplazados. Estos dos elementos son muy importantes a tener en cuenta para cuando luego entremos a analizar con más detalle las primarias. Último elemento. Último elemento. Que es norteamericano, pero que es europeo y que es español. La imagen de que la clase política es corrupta. En el caso norteamericano, la imagen de que Washington, Washington DC, es un centro de corrupción. Si ustedes deciden hacer un ejercicio de campo, entonces cogen su mando de televisión y empiezan a pasar canales y van viendo series de televisión que tengan que ver con la política, a ver quién es capaz de encontrar una serie donde los políticos queden bien. Lo normal es que esa serie hable de la corrupción política en todas sus variantes. Yo llevo algunos años metido en este mundo, he tratado a muchos políticos a ambos lados del Atlántico y puedo asegurar que son igual que el resto de los mortales. O sea, que el nivel de corrupción de una clase política corresponde literalmente al nivel de corrupción media de ese país. Los políticos ni son más corruptos ni son menos corruptos. Creo que ya lo he contado alguna vez. Igual que para que un caballero sea infiel suele hacer falta una señora, para que un político sea corrupto suele hacer falta un empresario. Y por lo tanto, olvidémonos de que solo los caballeros son infieles o solo los políticos son corruptos. Estos son temas de carácter social. El hecho, que es lo que nos interesa, es que en estos momentos los norteamericanos perciben a su clase política como corrupta. Igual que los españoles, igual que los franceses, igual que los británicos. ¿Y por qué? Es que en los últimos tres años no nos hemos dado cuenta y de verdad son más corruptos. No, sencillamente porque son más incompetentes. Y son más incompetentes porque frente a la crisis económica más grave desde la Segunda Guerra Mundial, los márgenes de maniobra de un político son mucho más limitados. Esto no es tan fácil. Uno puede ser muy listo y aún así no es tan fácil sacar a un país de una crisis económica como las que vivimos en un ambiente de globalización con una opinión pública perpleja, incómoda y tensa. Pero es evidente que cuando hay bonanza parece que los políticos son unos técnicos finísimos, educadísimos y muy competentes y cuando las cosas van mal, sencillamente empezamos a desconfiar de ellos. Importante en esta campaña. No es lo mismo presentarse a unas primarias siendo un político abezado con mucha experiencia y por lo tanto parte del cotarro, traducción literal del término inglés establishment. En su momento fue un gran debate en los años 60 y se concluyó que el término correcto era cotarro. Pues del cotarro, si uno es parte del cotarro, evidentemente ya es sospechoso. Si por el contrario uno viene de fuera del cotarro, entonces cabe la esperanza de que uno sea una persona, digamos, distinta, una persona mejor, una persona que puede cambiar las cosas. Todos sabemos que en las primarias la mayor parte de los que se presentaban era gente con mucha experiencia. O habían sido gobernadores, senadores, representantes, gentes que estaban allí. Sin embargo, en la recta final, de los cuatro, dos más dos, en cada uno de los partidos, uno de los que llegaba, llegaba virtualmente de fuera, más o menos. Uno de ellos, Sanders, no plenamente de fuera, pero era alguien realmente, una figura alternativa. Por lo tanto, importante para entender lo que ha pasado en Estados Unidos, igual que lo que va a pasar en Holanda en el mes de marzo, en Alemania, en octubre, en Francia, en mayo, importante la desconfianza creciente de la ciudadanía sobre la calidad de sus políticos y también sobre la capacidad de sus políticos. Eso no ocurría antes, es un tema importante y es un tema que va a contar y mucho los próximos meses a la hora de que todo esto vaya tomando partido. Bien, en las primarias norteamericanas nos encontramos con la emergencia de un personaje singular llamado Donald Trump. Donald Trump era conocido en Estados Unidos y conocido en España. Cualquier persona que repase las revistas del corazón o del hígado o del riñón o de lo que sean, pues está al tanto de que hay un señor que se gusta mucho a sí mismo, cuyo estilo no diría yo que es el más elegante, pero yo soy muy rancio y muy europeo, y a lo mejor en Estados Unidos eso es elegancia y buena educación, es un señor al que le gustan las mujeres neumáticas, cada cual tiene su gusto, y que la reemplaza periódicamente para que tengan el nivel de, digamos, de fortaleza o neumatismo que él considera oportuno. Insisto, estos son culturas, estilos y tal, pero es un tipo humano, es un tipo humano que le gusta ser admirado, que le gusta ser envidiado, que le gusta ser el centro. Eso responde a un tipo psicológico, yo no soy psicólogo y por lo tanto no voy a avanzar mucho más en el tema, pero es un tipo singular, no es un político, es una celebrity, sea lo que sea lo que esa palabra quiere decir, es un personaje que está ahí y que se deja ver, es rico porque heredó una fortuna, yo no sé si es un buen empresario o no porque no soy del sector y no tengo capacidad de análisis, evidentemente heredó una gran fortuna y tiene una gran fortuna en el mundo del ladrillo, y es una persona muy inteligente, no me cabe la menor duda, porque hace cosas formidables, nunca nadie con poco dinero ganó unas elecciones en Estados Unidos, y además ha conseguido que se la paguen sus enemigos, lo cual es una cosa admirable en política, muy admirable, y lo ha hecho, o sea, tiene una inteligencia natural, otra cosa son sus valores, si los hubiera, sus objetivos si los tuviera, y su visión del mundo, si es que realmente tiene una visión del mundo suficientemente cuajada, que eso lo vamos a ir viendo con el tiempo poco a poco, no hay que sacar conclusiones precipitadas. ¿Qué es lo que Donald Trump intuyó? Donald Trump nunca se había dedicado realmente a la política, en algún momento hizo declaraciones políticas durante su vida, pagó algún anuncio defendiendo unas ideas, apoyó a Parrot, recordarán aquel candidato independiente que se presentó en las elecciones de Clinton contra Bush's padre, las que Bush's padre no consigue renovar y Clinton consigue ganar, estaba en ese mundo, en posiciones aislacionistas, posiciones muy duras, y posiciones además, digamos, siempre recelosas del papel de los aliados. Él lo que ve desde su condición de celebrity es que hay una masa muy importante de personas que no están contentas, que están francamente a disgusto con el sistema y que eso es una beta política a explotar. Entonces, decide finalmente presentarse. Ya otras veces se había hablado que se iba a presentar y como nunca lo había hecho, la gente de los ciclos washingtonianos no se tomaron en serio la presentación de la candidatura de Donald Trump. Bueno, este en realidad lo que quiere es que le hagan más fotos, que es lo que le gusta, pasear a su tercera señora y poco más, pero esto no va a ninguna parte. Iba, iba, y él era muy consciente de que había una ventana, que se estaban dando circunstancias que si eran capaces de ser leídas correctamente, eso funcionaba. Ahí, digamos, su ojo de empresario funcionó. O sea, vio mercado y se lanzó. En las primeras intervenciones llamó francamente la atención básicamente por dos cosas. Dos cosas que aparentemente eran dos actos suicidas. Primero, porque decía cosas contradictorias y muy altisonantes y, por lo tanto, estaba demostrando que no era una persona que tuviera la formación intelectual para asumir un cargo tan delicado como presidente de Estados Unidos. Normalmente, los que se presentan, y dentro de que las primarias hay que, digamos, hay que enfrentarse, pero siempre se cuida mucho que lo que uno propone sea coherente, porque de ahí luego va a tener que salir su política. Y normalmente los políticos que se presentan quieren demostrar de verdad, señority, quieren demostrar que están preparados. Por lo tanto, llamaba mucho la atención la forma antisonante y contradictoria con la que hablaba de determinados temas muy, muy serios. Lo segundo que llamó francamente la atención era su estilo personal. Uno espera de alguien que se presenta para presidente de Estados Unidos o para senador unas maneras, unas formas de educación que le hagan, digamos, presentable y que pueda representar a su Estado. Y las maneras y formas con las que trabajaba Donald Trump, evidentemente, no eran las características de la vida política norteamericana. Dado esto, los republicanos empezaron a no tomárselo en serio. Bueno, evidentemente, este es un patán, vamos a dejarle tranquilo, no le hagamos demasiado caso porque él se va a ir hundiendo, porque la gente se va a dar cuenta de que esta persona no podía asumir puestos de responsabilidad. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que Trump estaba leyendo correctamente la demanda, mientras que los republicanos no estaban entendiendo la demanda. La demanda era anti-establishment. Él se estaba dirigiendo a un sector de gente que lo que quería era volar el sistema porque el sistema les había excluido. Por lo tanto, cuanto más burdo, altisonante, contradictorio, violento, fuera con sus colegas, eso llegaba más fácilmente al oído de sus potenciales votantes. Que en muchos casos eran votantes tradicionales del Partido Demócrata. Hemos visto, se ha repetido mucho, que la clave final ha sido la movilización del voto blanco no educado. No educado por la universidad, quiero decir. Digamos, trabajadores de tipo medio. Bien, esta gente, cuando no tiene trabajo, se siente excluido y es sensible a esa forma de actuar. Al fin y al cabo, Donald Trump era un triunfador, supuestamente un hombre hecho a sí mismo. Su padre le hizo a él y le dio la herencia y, por lo tanto, no es realmente un empresario que se haya hecho a sí mismo, pero da igual, para muchos era un ejemplo de hombre que tiene una empresa que genera puestos de trabajo a pesar de los impuestos, a pesar de la manipulación política. Y se convertía en un ideal. Era creíble para ese sector al que él iba dirigido. Y aquí empezamos a ver, digamos, la extrema habilidad por la cual consigue que sus rivales le paguen la campaña. Cuanto más duro era con sus compañeros de partido, cuanto más contradictorio era, la prensa, la gran prensa, los grandes medios de comunicación, más despreciaban a Donald Trump. La gran prensa norteamericana, con muy pocas excepciones, es liberal, es progre, es de izquierdas. Y, por lo tanto, repatea al votante potencial de Trump que esa prensa le critique. Por lo tanto, cuantas más burlas hacía la CNN, más votantes iban hacia Trump. Cosa que la CNN no entendía. ¿Por qué, si Trump es un, comillas, comillas, patán, porque demuestra que no tiene competencia, cada vez tiene más votos? Precisamente porque la prensa le estaba castigando de forma despectiva. El votante potencial se sentía próximo a Trump y se sentía igualmente insultado con estos comentarios. Y, de esta forma, se iba generando una bolsa que los estrategas de Donald Trump entendieron perfectamente y que, por el contrario, los estrategas clásicos del Partido Republicano tardaron en ver. No se creía en la operación. No se creían que hubiera esa bolsa de demanda tan característica para una posición anti-establishment dentro de las filas republicanas. Y eso fue, evidentemente, el gran acierto de toda la estrategia de Donald Trump y que los demás, al no entenderlo correctamente, sencillamente se vieron desbordados. Bien, Donald Trump tuvo la habilidad, y eso evidentemente son obras de trabajo, de que esas cuatro líneas de fractura a las que yo me refería antes, tratar de llevarlas todas ellas hacia el programa. Pero esas líneas de fractura son contradictorias. Cosa que a Trump nunca le ha preocupado demasiado. Decir una cosa a las 11 y la contraria a las 12 no es un problema mientras no lo sea para el votante. Podemos decir, es un problema para gobernar. Bueno, ahora estaba en campaña. Para Trump, gobernar después de forma distinta, eso tampoco va a ser el problema. No estamos haciendo política tradicional. Estamos haciendo política postmoderna, que es comunicación salvaje. Es ir directamente a la gente, saltándose tradiciones y demás. Algunas ideas con las que se ha hecho fuerte. Rechazo a las reformas estatales e izquierdistas de la administración Obama, que él sustenta que rompen con la tradición norteamericana. Aquí está siguiendo al Tea Party. Rechazo a la inmigración ilegal y a su reconhecimiento a posteriori. Rechazo firme del islamismo y, en realidad, en muchos aspectos ya del puro islam. Giro profundo aislacionista y tendencia al entendimiento con las grandes potencias, lo cual supone una vuelta a la siglo XIX, una vuelta al realismo clásico y a la balanza de poder, que sencillamente es inviable. Un cuestionamiento abierto del futuro de la alianza atlántica. Proteccionismo económico. Es muy complicado comprometerse a generar riqueza y, al mismo tiempo, levantando aranceles. Esto no acaba de funcionar, francamente, muy bien. Pero, bueno, Donald Trump no es claramente un economista liberal. Ni siquiera posiblemente sea un economista. Sencillamente es alguien que está vendiendo un producto. Y, desde luego, el último punto, combate radical al establishment washingtoniano que no duda en absoluto en calificar como profundamente corrupto. Bueno, este ha sido el mensaje. Ha ganado las elecciones y ahora tiene que gobernar. En principio, el Partido Republicano puede estar muy feliz. Ha ganado comodísimamente la Cámara Baja. Ha ganado suficientemente la Cámara Alta. Ha ganado puestos de gobernador. Y tiene la Casa Blanca. ¿Cuál es el problema? Que las campañas electorales para gobernador, para representante y para senador se han hecho de espaldas a Trump. Como si Trump no existiera. El líder del partido, que es, digamos, no constitucionalmente, pero de facto, el líder de la Cámara Baja, el señor Ryan, un señor de Wisconsin estupendo, lo que viene a decir es, el señor Trump hace su campaña, yo me voy a concentrar con el partido en los puestos más delicados, que son las batallas para el Senado y algunas batallas para gobernadores. Y en esas batallas, de forma mayoritaria, se ha seguido lo que podríamos denominar el modelo estándar, que es recuperar a Ronald Reagan. Ronald Reagan y el señor Donald Trump no se encuentran en ningún punto del espacio-tiempo. Son galaxias distintas, mentalidades distintas, valores de referencia absolutamente distintos. Por lo tanto, el Partido Republicano es el partido hegemónico en la colina capitolina de Washington. En teoría, el Partido Republicano es el partido que manda, pero la realidad es que el posible entendimiento entre la Casa Blanca y el Capitolio está por ver. Y está por ver, en realidad, porque tampoco sabemos qué política va a seguir Donald Trump. Sabemos que lo que ha dicho es una contradicción y, por lo tanto, es inaplicable. Ahora vamos a ir viendo qué gente va seleccionando, qué nombramientos va haciendo para, de esta forma, empezar a prever hacia dónde puede ir el partido. Bien, por aquí ya tenemos un tema. El partido está roto entre la relación Casa Blanca-Capitolio, pero Donald Trump nos ha creado una segunda realidad, que no sé si llamarla problema, pero evidentemente es una circunstancia básica. Es que la base del partido ha cambiado. No sé en qué medida esto nos vale para el representante por Miami-Dale, que es una señora encantadora de origen cubano, pero evidentemente lo es para la Casa Blanca. O sea, resulta que gente que eran característicamente demócratas, ahora son republicanos. Y que en este cambio, el Partido Republicano, históricamente, el partido del orden, el partido de Abraham Lincoln, es el partido de la subversión, es el partido anti-establishment, es el partido que va a volar el sistema. Esto es un poquito complicado. Acabamos de ver al Partido Conservador Británico tratando de que el Partido Británico no vote la salida de la Unión Europea, que es otro ejemplo de cómo los conservadores de pronto imitan a los podemitas y quieren ser más inconstitucionales, más ilegales y menos respetuosos con la tradición y con la ley. O sea, que no es solamente un problema norteamericano. Los conservadores de todas partes andan en estos momentos también un poquito despistados. Pero la realidad es esa. Hoy, Trump lidera un partido que es el partido anti-establishment, que es el partido de Ronald Reagan, que es el partido de Dwight Eisenhower, que es el partido de Abraham Lincoln. Bueno, ¿esto cuánto va a durar? ¿Esta nueva base electoral cuánto tiempo se va a poder mantener? Bueno, es una incógnita que iremos viendo con el tiempo. Pero esto que ha pasado en el Partido Republicano ha tenido, a su vez, una realidad en paralelo en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata era el partido en el gobierno y, por tanto, arranca con la herencia buena, mala, regular, depende de para quién, de los ocho años de trabajo de la administración Obama. Perfecto. La administración Obama señala a Hillary Clinton porque le toca. Bueno, si le toca o no le toca, evidentemente es un tema discutible, pero en el ámbito del Partido Demócrata, entre los líderes, se considera que le toca. Pero hay que ir a primarias. Y en primarias resulta que aparece un candidato, en principio, no serio, casi tan, entre comillas, freak, freaky, mostró en inglés, como Donald Trump, el señor Sanders, que plantea un cambio radical en la estrategia demócrata. Y dice, bueno, dejémonos ya de ser progres, que es una cosa que no va a ninguna parte, seamos socialistas. Lo que Sanders viene a decir en el fondo es adoptemos el modelo de Estado de bienestar europeo. Por lo tanto, Estado fuerte, Estado que asume competencias críticas en lo que es el bienestar de la gente. Esto lleva a impuestos muy altos, evidentemente, a un cambio radical, donde los Estados tienen que ceder competencias, de hecho, al Estado. Y con este discurso, aparentemente alternativo, ajeno a la tradición norteamericana, etcétera, etcétera, los demócratas se encuentran con que está atrayendo dos grandes bolsas de votantes. Primero, los denominados genéricamente perdedores de la globalización, los que se han quedado fuera de juego, y segundo lugar, los jóvenes. Estamos en un mundo globalizado, todos viajamos. Los jóvenes norteamericanos viajan. Y la pregunta que se tienen que hacer después de estar unos días en Ámsterdam y otros días en Roma, y no digamos ya en Madrid, es, ¿por qué? ¿Por qué vivo yo tan mal? Somos el gran imperio, somos los listos, somos los que innovamos y vivimos peor que estos señores. Mis amigos italianos no pagan lo que tengo que pagar yo por ir a la universidad. No tienen que pedir un crédito y pagarlo durante años. No tienen que pagar unas pólizas como pago yo por seguro médico, seguro para la pensión de jubilación, seguro de desempleo. Todo eso lo paga el Estado. ¿Por qué? Tengo que seguir yo así. Entonces, muchos jóvenes norteamericanos que con su mochila han recorrido Europa han vuelto teniéndolo clarísimo. Viva la decadencia europea. Entonces, se vive muchísimo mejor. Y hemos visto como Sanders ha atraído a mucho votante joven igual que hace ocho años Obama fue capaz de atraer a mucho votante joven. El resultado es que entre un sector y otro Sanders fue constituyendo una mayoría y fue estableciendo un discurso. Y gracias y gracias a la inteligencia rusa que ha tenido la cortesía de robar los e-mails privados de la señora Clinton y del partido demócrata hoy sabemos que jugaron sucio que hicieron trampas que el partido no dejó ganar a Sanders que hagan trampas los demócratas es una buena tradición muy antigua desde que Kennedy ganó nadie sabe cómo las presidenciales desde entonces hay una gran tradición de alterar las cosas. Eso evidentemente supuso como no que la presidenta del partido tuviese que dimitir pero no se atrevieron a pesar de todas las causas abiertas contra ella forzar a Hillary Clinton a abandonar. El resultado es que los votantes demócratas eran muy conscientes de que su partido les había robado las elecciones primarias y los votantes no demócratas tenían aún más claro que el partido demócrata era corrupto y sobre todo la figura de Hillary Clinton y todo lo que ella representa es la quinta esencia de la corrupción es decir estaban alimentando el discurso de Trump todos sabemos que no ha sido disimulado en ningún momento que la diplomacia rusa es muy partidaria de Trump como Trump es muy partidario de llegar a entendimientos con Rusia sobre determinados temas en estas pruebas de cariño el gesto ruso de desvelar toda esa información ha sido muy 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 importante el discurso de Sander se ha impuesto es la referencia ya entre los demócratas y digamos el legado de la etapa Clinton sencillamente se ha venido directamente abajo ha sido un hecho digamos capital todo esto relativo a la corrupción interna de partido para entender cómo Hillary Clinton en la recta final en una campaña electoral marcada por la crítica al establishment partía con el sello en la cabeza de yo soy la quinta esencia del establishment yo soy la quinta esencia de todo lo que ustedes quieren cambiar en estos momentos incluido lo que quieren cambiar los demócratas y por lo tanto pues eso evidentemente ha contado y ha contado mucho bueno voy acabando antes de que me regañe María conclusiones básicas y fundamentales uno lo que está ocurriendo en Estados Unidos se parece cada vez más a lo que está ocurriendo en Europa durante años explicábamos en clase o en conferencias que había que tener mucho cuidado para no proyectar modelos interpretativos propios de la política europea a Estados Unidos porque Estados Unidos es distinto tiene otro sistema político la sociedad es diferente hay otros valores bla 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 bien esto está cambiando o sea Occidente en un marco global se está cohesionando nos parecemos cada vez más y nos parecemos sobre todo en comportamientos sociales es evidente que la tradición francesa no es la tradición norteamericana y nunca van a ser iguales pero las distancias se están acortando es evidente que la crisis económica unida a los efectos de la globalización están acelerando procesos políticos que se venían venir pero que se han convertido en realidad inmediata y que de forma genérica llamamos populismo ¿qué es lo que hay detrás? sectores sociales que rechazan la forma de hacer política que rechazan a los partidos históricos o partidos de referencia que consideran que sus programas son anacrónicos que consideran que su comportamiento es inmoral cuando no corrupto podemos hablar de en qué medida esto es exagerado no es exagerado ese es otro tema lo que nos debe preocupar ahora es que mucha gente en todo occidente está viendo así las cosas y por lo tanto que estamos con permiso del padre en lo que el papa francisco llamó hacía referencia si estábamos viviendo una época de cambio no, esto no es una época de cambio esto es un cambio de época el ciclo que se inicia después de la segunda guerra mundial está concluyendo es un ciclo perfecto del 45-49 que es cuando se establece el modelo hasta la gran crisis económica en la que estamos ese ciclo es coherente ese ciclo ha cumplido su función es uno de los ciclos de mayor desarrollo económico científico de la historia ha sido formidable hemos evitado una guerra nuclear que no era un empeño precisamente fácil pero lo hemos conseguido esa etapa se ha acabado es decir que la agenda los objetivos que nos planteamos en los 40 son anacrónicos han quedado atrás o bien porque hemos conseguido lo que queríamos o porque ya sabemos que todo tiene un límite en la vida el estado de bienestar no puede crecer va a decrecer pero desde luego no puede seguir creciendo el tema del caso europeo por ejemplo de la convergencia europea pues ya sabemos que no podemos seguir apretando el acelerador más bien habrá que levantar el pie del acelerador poner la casa en orden antes de dar un paso adelante porque en estos momentos la locomotora está a punto de reventar no tiene más capacidad y los europeos empiezan a desconfiar profundamente de la Unión Europea es un fin de época lo que estamos viviendo se inicia otra etapa y en estos momentos para mí lo más preocupante es que no tenemos ideas claras sobre cómo afrontar el ajuste que vamos a hacer por las buenas o por las malas para adentrarnos en una nueva etapa lo ocurrido en Estados Unidos básicamente es un acelerón del proceso esto que iba a ocurrir más poco a poco de pronto se ha acelerado y una persona singular por muchas razones alguien más propio de un programa de televisión que de la Casa Blanca ha llegado a la Casa Blanca y desde allí va a provocar muchos cambios no tengo ni idea de cuáles pero las cosas no van a ser iguales se va a iniciar una etapa distinta que desde luego va a afectar y mucho a la relación entre Estados Unidos y sus viejos aliados europeos muchas gracias y suscríbete